Centenario del natalicio del dibujante Héctor Javier A lo largo de su trayectoria, Héctor Javier siempre defendió su arte y lo realizó para sí mismo. Su vínculo con el mundo fue a través del dibujo. Es decir, lo que él no comprendía de la realidad y de su carácter, lo reflejó en la quietud, en la pureza, en la forma, en la suavidad y en la fuerza de las líneas, en las tonalidades del blanco y negro, y los pringados de color, en los espacios blancos, en la sensualidad, en el reposo amante, en mujeres y hombres de la vida cotidiana, en el vigor de los viejos, en la discreción del retratado, en la mirada angustiosa de los animales o en la tranquilidad de sus poses, en el movimiento de las flores, el autorretrato para asomarse a su propia esencia. Así comienza la reseña de David Javier, hija del dibujante, que narra con gran detalle la trayectoria del artista. Oriundo de Tuxpan, nació el 3 de diciembre de 1921, Héctor Javier, se considera el más grande de los dibujantes mexicanos. Ilustró el bestiario de Juan José Arreola en 1958, fue hasta su deceso colaborador del suplemento cultural El Búho de Excélsior. Falleció en la Ciudad de México en 1994. Héctor Javier Hernández Gallegos nació en Tuxpan, Veracruz, en 1921, era hijo de Vicente Hernández Cardenete y de Doña Tula Gallegos Viñas, hermana del profesor Tomás, quien fuese presidente municipal de esta ciudad, tuvo el artista una única hermana, Mimi, por cierto era muy hermosa. Lucha Romero Zárate, recuerda que fue su compañera en clase de piano, su hermano conoció muy bien a Héctor Javier, eran vecinos, Héctor Javier era cuatro años mayor que él y lo recuerda como un niño tranquilo que acudía a la escuela Enrique C. Rebsamen, que le quedaba a tres cuadras en la calle de las Artes, hoy Sócimo Pérez Castañeda, en donde su tío el profesor Gallegos Viñas era además de maestro, el director del plantel. Siendo el artista un jovencito sus padres se separaron y Doña Tula se mudó con sus dos hijos a la Ciudad de México, en donde Héctor Javier se formó como gran dibujante y notable genio del trazo. Decía, nací en la calle principal, en la ciudad, puerto, río de Pantepec, río Tuxpan, Pantepec es su afluente, y puente, al mismo tiempo perteneciente a las aguas y arenas del Golfo de México, en Tuxpan, Veracruz, tierra de hombres broncos y artistas finos. Llegó a la Ciudad de México en 1938, a los 17 años de edad, se ocupó primero como vendedor y merolico en el centro capitalino, posteriormente realizó caricaturas por 30 centavos en blanco y negro, unos 50 las de color, en la calle San Juan de Letrán, hoy eje central. En 1945 ingresó a la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde permaneció solo tres meses, pues no estuvo de acuerdo con el sistema de enseñanza, por lo que se considera autodidacto, junto con el pintor dominicano Darío Suro, instaló un taller de pintura en el Hotel Rey, ubicado en las calles de Nilo y Melchoro Campo. Allí me definí hacia el arte, principalmente en el dibujo. Opté por el camino del trabajo, la disciplina, la constancia, desde entonces he luchado contra ese enemigo que nos arrastra a los mexicanos y que ha degradado todas las formas de la vida de este país, la improvisación. El dibujo fue su voz por excelencia. La intuyó desde niño, cuando delineó las huellas de sus pies en la humedad de la arena marina tuxteña y la trabajó con obsesión, soledad y apasionamiento como su manera de aprender el mundo. Ese mundo que Héctor Javier trasladó al papel mediante la pluma, la punta de plata y el pincel con una inquietud permanente por el trazo definitivo. La composición libre y precisa de la línea que para él fue la razón de toda forma. anyasa al dada par el debate, terminó con una carrera de la tierra. weititasουν de la tiempo. Elektro y calmown encerróissima. asi y acerá. y más que evitarkarse expande más aumento. a nivel encerróELLE en Robertson entre Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.